Buenas, nueva actualización del modo construcción, o mejor dicho, gran actualización por EpiTank, el amigo de Minitoon. Empezamos a meternos al modo construcción, vamos a crear un servidor y vamos a ver todo con las cosas que han actualizado. Así que, si te gusta Piggy, deja tu like y comparte ahora mismo. ¿Qué es todo lo nuevo que ha traído esto? Fácilmente podemos saberlo, porque todo lo que está en inglés sería todo lo nuevo. Objetos, remote, vamos a colocar el remote, miren, así, el remoto, y más cosas, este, el palo. Personajes, esto es lo importante, esto es lo importante, personajes. Han, creo que si no me equivoco, han puesto a Willow como enemiga. ¿Ves? En inglés, Willow enemy. Esto es curioso. Willow enemiga. Para el modo construcción, también han puesto a Friends, ¿ves? También en inglés. También en modo construcción, o sea que tenemos más personajes aquí. Y por último también creo que Sentinel, ¿ven? Es que todo está en inglés, o sea, como digo, todo esto en inglés lo han puesto. Otra cosa más también que han puesto en eventos, han puesto en eventos cantidad de cosas. Por ejemplo, mira, el waterblock. ¿Qué es el waterblock? Uf, el waterblock es lo máximo. Bueno, no lo máximo, es lo máximo, pero es, miren, el waterblock es, si no se dan cuenta, este de aquí es un evento de agua. Waterblock, el bloque de agua. O sea que esto se convierte en agua. El PromptiTiger, este. ¿Qué será? No tengo idea. El botón, pantalla digital ya tenemos. Miren qué hermoso es esto, lo que han puesto. ¿Cuántos conocen esto de los códigos? Uy, increíble, para hacer el modo construcción, lo que va a ayudar bastante esto. Eso también, los remotos. Espera, ahorita vamos a colocar los remotos. El remoto Tiger, para el control remoto. También. Estos remotos que te acabo de colocarlo, ¿ven? Han puesto también el... Esto, miren, ¿qué es esto? ¿Cómo que han puesto un jet? Miren, bloque de la muerte. ¿Qué es esto? Looper enlaces. Han puesto este selector, el looper. Han puesto cantidad de cosas. Temporizador. Creo que si ya estaba, no estoy seguro. Pero, guay, mira, mira. ¿Qué es esto? Mira. No puerta. If gate. If gate. Uf. Tantas cosas para ver y para el audio link. También, mira. Audio player. Creo que estaba este. No, este no estoy seguro si está, pero creo que sí lo han puesto, el audio player. Audio emiter. Miren, miren, ¿qué es esto? Audio hecho. Audio, audio. Uy. Es que, como les digo, como les comento, han puesto tantas cosas que hasta yo me quedo alucinado de todo lo que han puesto, la verdad. Para una mejor idea de todo lo que han puesto, te voy a leer las notas del parche. Eso es lo importante. La nota del parche dice lo siguiente. Registro de actualización. La actualización épica. Parte 1. Modo construcción. Bloque de energía agregado. Bloque de muerte agregado. Puerta if. Puerta flipper agregado. Evento enlace remoto agregado. Artículo remoto agregado. Enlace de activación de aviso de agregado. 11 nuevos enlaces agregados. Estos estaban viendo los enlaces, creo que eran todos. Bloque de infección vinculado a vinculable agregado. Evento de vinculación de código terminal agregado. PNGs amigo agregado. PNGs sentinel agregado. PNGs willow enemigo agregado. Artículo espada oxidada. Desde nuestro libro editable. Eso no lo hemos visto. Hay un libro editable. Bueno. Bueno, bueno, bueno. El libro editable que no lo puse también está acá. Miren, acá está. Book. El que está todo en inglés. Todo lo nuevo está en inglés. Y la verdad yo estaba diciendo. Mira, acá está. El libro editable ya saben de qué va, cómo va. Solamente lo colocamos. Y lo que hacemos con este libro editable es, pues, editarlo. Los textos que debemos poner en el libro. Creo que todos ya lo saben. Vamos a quitar otra vez, vamos a ponerlo. Son los textos que vemos en las notas. O sea, en Piggy. ¿Se acuerdan que siempre tenemos estas cosas? Que siempre vemos textos aquí. Pues, ya tenemos donde poner nuestro texto para nuestras historias. O algo así más o menos. Las hojas y eso. Así que, un nuevo añadido más que también está muy bueno para ver. Después del libro editable tenemos bloque de agua agregable. Que como mencioné. Tenemos agregado jet vinculado desde la fuga. Estilo de trampa agregado y uso auto único de los puntos de trampa. Estilo de puerta desbloqueado agregado. Madera, barco, etc. Trampa de arrastre agregado. Conejito fantasma. Y cada robot principal al bloque de aparición en PC. Compatibilidad con las parlantes personalizados en escenas cinemáticas. Uy. Y bloques de texto. Ejemplo, nombre en el cuadro de texto. Opción de temporalizador. De ronda agregado en la configuración. Agregó. Se agregó a Finlay y Tio como actores de escena cinemática. O sea. Para cinemática podemos utilizar a Finlay y Tio. Ojo chicos. Se agregaron Finlay y Tio para la cinemática. No como en el PC obviamente. Pero como la cinemática. Agregaron capacidad de escalar partes. En otras partes sin usar herramientas de movimiento. Añadido Duokara como bot. Misma mecánica de la mansión. Uy. Duokara como bot. El doble de salto no clip. Ahora guardará tu configuración. Añadido ajuste de sonido personalizado silenciar. Bueno. Bueno para streamers. Uy. Uy. Añadido ajuste de sonido personalizado silenciar. Bueno para streamers. O sea silenciar la música supongo. El sonido. Ahora puedes observar al bot principal. Puedes acceder al menú mientras observas. Añadido el bloque no clip. Se dan cuenta que Epic Tank ha hecho tremenda actualización y actualización del modo construcción. Corrección de errores del modo construcción. Se corrigió errores de carga de NPC. Traidor bloques. Teletransportes del modo construcción. Se corrigió pantalla de negra después de la muerte del modo construcción. Se hizo más rápido el selector de jugadores en el modo construcción. Se corrigió el avatar R6. No se teletransportará después de la escena de introducción del modo construcción. Se corrigió aleatoriamente aleatorizadores not. Y varán las puertas ADN not en el modo construcción. Se corrigió la tecla de comillas inversas en modo pista previa. De bloques durante el modo construcción. Se corrigió dúplica de Scry. Y el bloque de los servidores tocarlas vinculados en modo construcción. Se corrigió los temas no se reprodujeran antes de obtener la muerte como cerdito en el modo construcción. Se corrigió el límite máximo de servidores en el modo construcción. Se corrigió la colisión de las vistas previas en el modo construcción. Se ha corrigido ciertos NPC que ignoran un señuelo. Se ha corrigido ciertos NPC que ignoran el modo fantasma. Se ha corrigido el ratón que se quedará atascado al tocar el señuelo. Se ha corrigido el tema de Carver se reprodujera en el aire. Se ha corrigido que no clic no funcionara en la consola. Se ha corrigido que bloques que se colocaban dos veces en la consola. Se ha corrigido el tema de Carver se reprodujera en un lugar determinado. Se ha corrigido a Rage, Tigre y Poly usaran unas versiones no infectadas cuando el NPC tiene un aspecto equipado. Y esta vendría a ser la actualización del modo construcción. Hay muchas cosas nuevas para probar como pueden ver aquí. Sobre todo esto me ha gustado el agua. Cuando lo actives esto va a estar este pura agua. Así que puedes hacer un río, no sé, como quieras. Pero hay muchas cosas buenas y muchas cosas corregidas. Epic Tank ha hecho un gran trabajo, un gran abrazo para él. Si te gusta el modo construcción pues ya tienes su opción para que vengas a probar todas las cosas que han hecho aquí. Entonces sin más que decirte, si te ha gustado deja tu like, comparte, suscríbete. Así que yo me voy, cuídense y adiós.